Una estrella causa su propia revolución en México. Madonna llegó a la capital mexicana para inaugurar un exclusivo gimnasio, el primero en una cadena del artista que también se extenderá a Argentina, Brasil y Rusia, entre otros países. Cientos de fans de todas las edades mostraron su adoración por la cantante, que quiere transmitir con sus gimnasios un mensaje muy claro. Creo en trabajar duro. Si uno tiene una meta y quiere algo lo suficiente, trabajará duro para conseguirlo. Madonna dice que eligió México para iniciar su cadena Hard Candy porque admira a Frida Kahlo y ama la cultura, la comida y la arquitectura mexicanas. Ahora tenemos a Madonna, la primera ciudad del mundo donde ella abre este gim. Me parece que es un mensaje muy fuerte de respaldo, de apoyo, de reconocimiento a la ciudad. Muchos lugares a los que voy son considerados peligrosos, como Tel Aviv o Río, pero eso jamás me impide dar un concierto allí, así que no me preocupa lo que puedan decir sobre la falta de seguridad. Madonna también asegura que eligió México por la gran cantidad de fans y porque le gusta la energía de su gente. A los 52, con una figura espectacular, Madonna es un vivo ejemplo de lo que predica. Para un cuerpo firme, trabajo duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!